Llegó la potencia de Juan Páez y su grupo, ARIÓN, ARIÓN Vamos a olvidar las penas que en esta noche hay que gozar Vamos a vivir la vida que poco dura y pronto se va Vamos a olvidar amores que ya se fueron y otros vendrán Olvidemos el pasado, los tiempos viejos no volverán Baila conmigo, vamos a olvidar las penas, la noche es buena paparrantear Mueve niña tus caderas con tu mirada coqueta Olvidemos la tristeza porque llorar si hoy es fiesta Mueve niña tus caderas con tu sonrisa traviesa Muévete mami, como anoche Ay, groserote Te quedaste como el chavo de hoy Baila conmigo, vamos a olvidar las penas, la noche es buena paparrantear Mueve niña tus caderas con tu mirada coqueta Bonita Olvidemos la tristeza porque llorar si hoy es fiesta Mueve niña tus caderas con tu sonrisa traviesa Ya aquí está el equipo de la salata Parejita Eso me recuerda En aquellos años Al supercondado En los carreros Que se les haga fácil